La Iguana.tv No son además originales, es como Rocky 1, 2, 3, 4, 5, ya nosotros tenemos eso encantado. Y ahora, y de esa cisión entre las dos oposiciones, dentro de esta oposición democrática se mantuvo unida, mira tú, mira tú, y esta oposición del eje 4, de la plataforma democrática, de la MUD, de la Manito, de como ustedes le quieran llamar, que van cambiando de nombre a cada instante, no les va a resultar en las estrategias y van cambiando de nombre, pensando que cambiando de nombre van a tener éxito.